Fíjense que esto de cantar y tocar, o sea, ejecutar la guitarra, en un principio no es tampoco así tan fácil, pero usted lo va logrando a medida que va practicando, vuelvo y le insisto, tengan mucha calma, mucha paciencia, que esto es un proceso que no se logra de un día para otro, no, no, esto es de práctica, no, de experiencia, bueno, hay otras canciones, no, Villacicos o para las, pues cuando uno está en una iglesia, no solamente las canciones están en el modo mayor, usted va a encontrar, por ejemplo, a ver, miren esto. Los peces en el río, entonces, usted lo primero que debe haberla escuchado, debe haber previamente escuchado la melodía, porque si usted no tiene un referente sonoro de la melodía, pues, ¿cómo la va a cantar? Entonces, esto está en modo menor, para hombres voy a colocar Re menor, estas canciones que estamos cantando, por ahora, para este nivel, armónicamente utilizan, primer grado, quinto grado, y por ahí en cuarto grado, que ya se los explique, tanto en modo mayor como en modo menor. Entonces, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios así. Entonces, ese alba no me queda muy bajita, usted vaya buscando, ¿no? Pero mira, pero mira, pero mira cómo beben Entonces usted vaya buscando una flor de aquí, que no le sube Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben poder a Dios nacido Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben poder a Dios nacido Esto que estamos cantando, pues, hace parte de la forma marcha que les estoy explicando Que es como la primera forma en música que se recomienda estudiar Y trate de marcarlo así Más adelante les voy a explicar cómo se marcan los compases Pero por ahora es un, dos El uno siempre es fuerte, hacia abajo Un, dos, pero mira cómo beben los peces Ahí está el acento Y usted vaya tocando acá Y vaya coordinando Tenga una coordinación motriz porque Fíjense que estamos haciendo varias cosas al tiempo Hay unos gozos, ¿no? Que hemos escuchado Por ejemplo Ven, 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 ven Venga nuestra salva Jesús Entonces alguien dirá Venga, le queda muy bajito Estoy en la menor Lo que les quiero aprovechar para decirles es El procedimiento de cómo transportar Ya lo había explicado Sin embargo voy a insistir Me perdonan, sí Pero en el aprendizaje es bueno repetir Si estoy en la menor Voy a subir la, si, un tono, do menor Bueno Algunas personas cuando están comenzando a tocar guitarra Le huyen a los acordes con cejilla Pues porque Bueno, porque pues generan ahí Un poco de dificultad Una molestia, en fin Bien Si usted ve que puede conseguir O identificar una tonalidad Que no tenga cejilla Y le quede bien Se acomode Ok Pero lo estoy haciendo como ejercicio Para que usted vaya sabiendo Qué es Cómo buscar Cómo cantar Sin esforzar Sin uno forzar pues la voz Muy aguda o muy grave No, sino buscar un registro como medio En los villancicos Cuando estamos en Navidad Pues hay una sección que llaman Los gozos Una de esas canciones Es Ben, Ben ¿No? Eso está en modo menor Entonces por ejemplo Usted coloque Re menor Por ejemplo Para voz masculina Y en tones Repito Insisto Y me perdonan Usted previamente Ha Escuchado La melodía Entonces ahora En la guitarra ¿Cómo se entona? ¿Será que está por aquí? Me O será que está por aquí O será que está por aquí Su oreja le va a decir Me Este es un nota Es un La Re, Fa, La Esa es la quinta Re, Fa, La La quinta de la cosa Me Ven, Ven, Ven Ven, Ven, Ven Entonces usted canta así Un, dos Ven, Ven, Ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 Ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, Ven a nuestras almas En la métrica En la métrica dos cuartos O sea en el compás de dos cuartos Pues no siempre uno va a tocar La forma marcha Digamos que esta es una forma muy sencilla Voy a explicarles otro tipo de acompañamiento En esta métrica ¿No? Como si estuviéramos Tan, ta, ta, tan Ta, 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 ta Ta, ta, ta Ta, ta Rítmicamente es como si usted hiciera esto Un, dos y Tan, 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 tan Tan, 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 tan Entonces por ejemplo Hay canciones latinoamericanas Las que tienen sus raíces Por ejemplo ¿En dónde les digo? En Bolivia En Perú Pues esos países Donde hay música Digamos que tiene como raíces indígenas ¿No? Una de esas Una de esas piezas latinoamericanas Muy conocidas Es el Cóndor Pasa Voy a invitar a nuestro amigo y colega Víctor Ramírez Que nos va a acompañar Con su flauta Agradeciéndole a él Y lo que quiero es mostrarle Para que ustedes tengan otra opción De acompañar En la forma Digamos En el sistema marcha Otro tipo de acompañamiento ¿No? Esta pieza está en la menor Algunos dirán que es modal Pero no me quiero complicar Sino Los cambios en esta pieza Digamos Usted Haga La menor Do mayor Mi siete En la primera parte En una segunda Vamos a hacer Fa mayor con sejilla Luego pasamos a do Mi siete Y la menor Esos son como los cambios Y El acompañamiento Ritmo armónico Entonces Entonces usted haga esto Entonces usted haga esto Vamos a hacer Y la menor ¿Qué pasa con sejilla? ¿Qué pasa con sejilla? ¿Qué pasa con sejilla? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así por el estilo, ustedes van a encontrar ojos azules. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, tiene diversos nombres.